hola bienvenidos a un vídeo más como ya se los he platicado anteriormente la personalización en un dispositivo android es lo mejor que existe y hoy les mostraré cómo pude cambiar la barra tradicional de volumen de mi dispositivo android por una personalización al estilo iphone se ve bastante genial al estilo ios pero no solamente hay ese estilo puedes elegir diferentes estilos que están bastante geniales y vamos a revisar de qué se trata yo aquí tengo mi teléfono y simplemente quiero subir el volumen y normalmente tienes la barrita de volumen de tu dispositivo de la tradicional que tenemos en android dependiendo el dispositivo que uses pero qué pasa si le subo el volumen vean esto es como si estuviera manipulando un iphone se ve bastante genial al estilo ios en un dispositivo android y si le muevo a la derecha me permite poner aquí el silencio me permite poner la alarma me pone me permite también el volumen de este del tono de llamadas la verdad es que va bastante genial se ve bastante increíble puedes cambiar el tiempo que quieres que aparezca el volumen que se quite rápido o que se quede un rato como lo estamos viendo ahorita se ve bastante genial a mí a mí me encantó pero no solamente tiene esa apariencia tiene distintas apariencias y ahorita lo vamos a revisar vamos a abrir la aplicación la aplicación aquí la tenemos y este es el estilo que yo tengo al estilo ios pero si le bajamos vamos a encontrar diferentes estilos que se ven geniales vamos a poner este de una ola y se ve bastante cool porque tiene como animaciones vean si yo le subo el volumen vean eso se ve como que las olas están en movimiento y si lo desplega le voy a desplegar hacia la izquierda aparecen todos los volúmenes y se ve bastante genial tú aquí puedes modificar que se vean más tiempo o que se vean menos tiempo pero está bastante cool vamos a cambiar y vamos a poner otro por ejemplo este que dice emoji lo vamos a poner y vamos a revisar qué tal se ve si yo le subo el volumen vean eso se ve increíble porque ahora la barra está arriba y te pone diferentes estilos se ve increíble a mí en lo particular me encanta esta personalización aunque ese estilo me gusta me gusta más que aparezca en el lateral así que vamos a cambiarlo y tenemos hasta este que es como circular vamos a cambiar vamos a subir el volumen y veamos o se ve genial me encantó el poder ver diferentes estilos para la barra de volumen que la usamos todo el tiempo no importa si tienes unos audífonos puestos y estás escuchando sin audífonos y estás haciendo lo que sea siempre siempre utilizamos en los botones de volumen a toda hora y el tener una personalización diferente se ve bastante genial como lo conseguí gracias a esta aplicación que tenemos aquí que se llama estilos de volumen vamos a buscar play store porque está gratuita en play store y ahí la tenemos es esta la aplicación que yo utilicé la verdad es que me encantó porque simplemente es instalarla y al momento de abrirla te abre todos los diferentes estilos que tienes y tú eliges el que más te guste es tan sencillo como hacer oso eso vamos a cambiar y ya tenemos otro estilo vean se ve bastante genial tú puedes modificarlo por el que más te guste de todos los estilos puedes personalizar el tamaño este la duración que cuando le presionas aquí esté mucho tiempo o poco tiempo eso ya lo pueden personalizar cada uno la verdad es que está bastante increíble y espero que esta aplicación les guste tanto como a mí nos vemos en el próximo vídeo